¡Hola viajeros del tiempo! Yo soy Viajera del Tiempo y el día de hoy vamos a resumir Subasa Reservo y Chronics. Empezamos con una primera escena donde vemos unos jóvenes atrapados en una especie de cilindro de cristal separados. No se explica mucho más que parece una escena caótica y a la chica de repente le salen unas alas y desaparece. Ahora vemos como un chico con una capa verde llega a su casa. Se presenta como Shaoran, un joven arqueólogo que trabaja en las ruinas de la ciudad de un reino llamado Clou. Su padre adoptivo, Fujitaka, falleció en las ruinas a causa de su trabajo, trabajo que su hijo retomó. El reino es gobernado por el rey Touya y su hermana, la princesa Sakura. ¡Prepárate para venerar a tu princesa! Pues su padre, el rey Clou, falleció. Sakura se presenta en la casa del joven, pues desde pequeño se han formado una larga amistad. Pero ambos van desarrollando sentimientos uno por el otro. Sentimientos que Shaoran sabe no son del todo correctos, pues ella es una princesa. La enamoradisa Sakura, justo antes de poderle terminar de contar los sentimientos que sentía por Shaoran, se tuvo que ir. No sin antes prometerle que le diría otro día. Desafortunadamente, aquella noche Sakura es guiada por unas luces extrañas provenientes de las ruinas. Shaoran encuentra por casualidad y unas alas se envuelven a Sakura, se convierten en plumas y se esparcen. Shaoran trata de salvar a Sakura. En eso Touya y el sacerdote del reino Yukito, el cual posee poderes mágicos, ayudan al joven y Yukito transporta a Shaoran y Sakura a otra dimensión, con una tal bruja de las dimensiones. En aquel lugar aparecen otras dos personas, un mago llamado Fai y un ninja llamado Kurogane. La bruja comenta que ocupa un pago de cada uno para cumplir los deseos de cada quien. Todos tienen un deseo específico. Fai quiere viajar por dimensiones y no regresar a su mundo de origen. Kurogane quiere volver a su dimensión, pues fue desterrado por la princesa de su mundo después de que la asesinara sin control. Shaoran solo pide que salve a su amiga. La bruja toma de todos pagos que sean valiosos, pues debe ser algo equivalente de cada quien. Del ninja toma su espada, una reliquia familiar. Del mago, un tatuaje que suprimía su magia, del arqueólogo para salvar a la princesa, toma los recuerdos que tengan conexión entre ellos dos, por lo que Sakura al despertar no podría recordar nada donde estuviera él. Todos aceptan y a cambio reciben a Mokona, una especie de conejo que puede hablar. Es amigable y posee grandes habilidades como transportarlos a través de dimensiones, detectar poderes mágicos, poderes como el poder de las plumas, ya que al viajar sería para ir recolectando las plumas de Sakura, las cuales llegaron a distintas dimensiones. Básicamente eran sus recuerdos. De esa forma, todos estarían cumpliendo sus objetivos. El mago estaría viajando entre dimensiones, el ninja viajaría hasta llegar a su dimensión y Shaoran lograría salvar de la vida a Sakura. Durante todo el viaje, el antagonista Fei Won Red, quien parece poseer en una prisión de cristal a un duplicado de Shaoran, está vigilando a los viajeros a través de un portal. Sin que ellos se den cuenta. Yuko posee otra Mokona con la cual puede comunicarse con los viajeros. Todos terminan viajando por dimensiones muy increíbles. Una donde todos poseen un Kudan, como en plan Digimon o Pokémon. Otra donde es una dimensión con demonios, como en Kimetsu no Yaiba, que resulta ser un juego virtual, entre otros mundos que, bueno, si los digo, alargarían mucho el resumen. Así que solo mencionaré donde ocurrió algo muy importante en la historia principal. En cada mundo, su objetivo termina haciendo el recuperar las plumas, que cuando las obtiene Sakura, suele desmayarse. A lo largo de la historia, los personajes se van relacionando y formando una amistad. Sakura no reconoce a ninguno de ellos, pero Shaoran a ella sí. Al final, todos tratan de conocerse y convivir lo mejor posible. En todo el proceso, descubrimos detalles interesantes, como que Shaoran es tuerto y solo puede ver por el ojo izquierdo. Fai no usa su magia, pero es muy bueno peleando, así como sucesos. Kurogane se vuelve el maestro de Shaoran y este es su aprendiz en la espada. Aparece el Dr. Kyle, quien finge ser un doctor y al final su objetivo es robar las plumas de Sakura. Además de ser un aliado de Feuwon Red, aparece Seishiro, un antiguo maestro de combate de Shaoran cuando este era niño y resulta que él realmente viaja entre dimensiones en busca de dos chicos vampiros. Y bueno, adquiere una pluma de Sakura porque en sí las plumas de Sakura son muy poderosas. Además, Kurogane empieza a percibir algo extraño en Shaoran, pues a veces se comporta diferente, como si algo o alguien lo controlara. Después de varios mundos y dimensiones, finalmente llegan a una dimensión llamada Tokyo. Una versión de Tokyo casi destruida. Sakura está inconsciente por una pluma del mundo anterior. Tras un enfrentamiento, conocen a Kamui, quien en realidad es un vampiro con increíbles reflejos. Por otro lado, el Shaoran atrapado con el parche, parece despertar. Llega con Yuko y esta lo dirige con su otro ojo. El precio ya había sido pagado. Nuestros viajeros empiezan a buscar la pluma. Mokona dice sentir un poder donde almacenan agua. Al llegar Shaoran para buscar la pluma, es interceptado por Kamui, pues quiere que salga del agua. De repente, Shaoran pierde completamente la cordura. Prácticamente deja de sentir. Fai finalmente usa magia y trata de intervenir, pero Shaoran le arranca el ojo, pues de ahí proviene la magia del mago y este se lo come. ¿Pero qué ha pasado? A ver, a ver, ¿qué pasó? Por ende, ahora Shaoran posee magia. Llega el otro Shaoran y empiezan a combatir. El Shaoran ahora, con ojos azul y café, le devuelve la pluma a Sakura y con ayuda de que se marcha a otra dimensión. Ahí nos enteramos que realmente el que estuvo durante todo el viaje se trataba de un clon creado por Fei Won Red. Un clon que usaría como títere, con la única función de recuperar las plumas de Sakura. Y el ojo con el que no podía ver era realmente el ojo del Shaoran real. Pues el Shaoran real se lo había dado al clon con una parte de su alma para que el clon pudiera sentir. Al final, Fei Won Red lo que ocupa es el cuerpo de Sakura, ya que el poder de su cuerpo puede fungir como un contenedor para viajar a través de dimensiones, así como moverse por el tiempo. Por eso es que había tanto poder en sus plumas. La meta de Fei Won Red es no solo obtener el poder de traspasar dimensiones o viajar en el tiempo. Su propósito es devolverle la vida a alguien que está a punto de morir. Más que recuperar sus plumas, Fei Won ocupa que Sakura viaje entre dimensiones para que su cuerpo obtenga la habilidad que ocupa Fei Won Red. Todos están consternados. Además, gracias al clon, Fei está a punto de morir, aunque a él no parece importarle mucho. Kurogane se enfada pues él odia a la gente que no valora su vida. Con ayuda de la sangre de Kamui, sangre de vampiro mezclada con la sangre de Kurogane, logran mantener vivo a Fei, convirtiéndose en un mago vampiro. Sakura despierta y le explican todo. Y ella se siente culpable pues en cierto punto, ella le dijo al Shaoran real que no matara al otro. Además, toda la travesía era para buscar sus recuerdos. Ella va en busca de un pago para recuperar el agua que se perdió en el combate. Al tener que marcharse de ese mundo, sus objetivos cambian. Sakura ahora quiere viajar hasta encontrar al Shaoran clon. Cosa que le advierte Yuko, pues la bruja de las dimensiones está enterada de todo el tema. Le dice que si va atrás Shaoran, ella seguirá los objetivos de Fei Won Red, tal como él lo planea. Pero ella se encariñó con el Shaoran que ella conoce y quiere volverlo a ver. Fai solo quiere estar con Sakura. Además, el clon ahora posee magia de él y él podría ayudarle. Kurogane aún quiere regresar a su mundo, pero primero quiere ayudar al resto. El Shaoran real parece saber información que los demás no saben. Decide acompañarlos. Además, el Shaoran real pudo ver todo lo que el clon veía a través del ojo derecho del clon. Pese a que el resto no los conoce, él a ellos sí. Todos se disponen a viajar nuevamente. Llegan a un par de mundos que lamentablemente no animaron. Pero en síntesis, el clon sigue viajando en dimensiones, asesinando a cualquier persona con tal de recuperar las plumas de Sakura. Los viajeros tratan de seguirle la pista al clon. Llegan a un mundo llamado Infinity, en el cual juegan a un tipo de ajedrez humano, pues el premio parece ser algo poderoso, cual pluma de Sakura, y esperan que el clon llegue ahí. Sakura es la maestra en el juego y el resto de las piezas de ajedrez van ganando torneo tras torneo. En uno de los torneos finales, Shaoran real combate solo y gana el premio, el cual resulta no ser una pluma, sino una forma de viajar entre dimensiones. Sakura se adelanta a reclamar el premio y Fai la traviesa con una espada. ¿Pero qué ha pasado? A ver, a ver, ¿qué pasó? Resulta que Fai todo el tiempo poseía maldiciones que le fueron dadas por Fai Won Red. Su tatuaje lo ayudaba con eso. Una de las maldiciones lo obligaba a asesinar a cualquiera que fuese más poderoso que él. Al reclamar Sakura el premio, fue más poderosa que Fai. Después Sakura queda varada entre dos dimensiones, su alma en el mundo de los sueños, y su cuerpo en el mundo de Celes. El siguiente mundo al que viajan es donde nos revelan el pasado de Fai, el cual es muy trágico y muy triste. El punto de estos arcos es que nos enteramos de que Fai todo este tiempo era un aliado indirecto de Fai Won Red, pues él había salvado a Fai antes de morir, y este le dijo que en un futuro haría un viaje con un clon, y ahí fue cuando le dio las maldiciones. Todos los viajeros se enteran del tema de Fai, y estando en el mundo de Celes, se empieza a autodestruir. Con Fai dentro, pues otra de sus maldiciones era que no podía salir de esa dimensión y moriría ahí. Con ayuda de Kurogane cortándose el brazo, donde Fai había puesto un poco de magia en su brazo junto a su espada, logran salir todos. Logran llegar al Tokio de donde proviene Kurogane, pues la princesa Tomoyo le pide un deseo a Yuko, el cual es llevar a los viajeros a ese mundo. Kurogane obtiene un brazo metálico, llega Seishiro quien posee una pluma de Sakura todavía, el Shaoran real quiere la pluma para poder ver al clon y combaten. Seishiro manda al Shaoran real al mundo de los sueños, donde se encuentra el alma de Sakura y Watanuki, un personaje de otra historia que conecta con esta, pero no diré el resumen de él, porque si no esto se alargará aún más. El clon aparece y pelean de nuevo, tratan de atravesarse mutuamente, pero Sakura se interpone y muere. O al menos su alma, su corazón. Pues resulta, ella era también un clon, creada por Fei Won Red, solo que ella la duplicó en cuerpo y alma. La real se encuentra congelada en el tiempo. El clon parece sentir dolor al perderla. Se va de la dimensión y por fin Fei Won Red, con ayuda del Dr. Kyle, obtiene el cuerpo de Sakura, lo que planeó desde un principio. Este sí, crea el cuerpo inconsciente de una chica de 14 años, sí. Shaoran real, Fai y Kurogane planean ir a donde se encuentra Fei Won Red, pues ya saben su ubicación. Se dirigen al reino de Khloé. Y el resto de la historia tampoco está animado, lamentablemente. En grandes, grandes, grandes rasgos, en el reino de Khloé están atorados en un bucle del tiempo. Shaoran real les relata a Fai y a Kurogane la información que él tiene. Prácticamente les cuenta su pasado. Aquí nos enteramos que los padres de Shaoran real lo entrenaron desde pequeño para que aprendiera a utilizar la espada, a ser independiente, así como usar sus poderes mágicos, pues el Shaoran real, a diferencia del clon, él posee magia. Además, su papá le prestó el nombre de Shaoran, ya que el nombre real de Shaoran real es Tsubasa. A la edad aproximada de 8 años, sus padres lo mandaron a una misión, pues una niña de otra dimensión corría peligro. Shaoran real primero llega con una bruja, la bruja de las dimensiones, para viajar a la dimensión de la niña. Ahí conoce a Sakura real, del reino de Khloé. Al final, el peligro que persigue a la que resulta ser Fei Won Red. Este le pone un sello de la muerte. Shaoran real trata de ayudarla, pero fracasa. Al final, Shaoran real ve creciendo a Sakura real a la par del sello de la muerte, la cual terminaría con su vida. Con ayuda de la madre de Sakura, Shaoran real logra detener el tiempo. Fei Won Red le ofrece ayuda a Shaoran real para salvar a Sakura de la muerte, ocasionando así una distorsión, pues Shaoran real acababa de cometer un pecado en el tiempo. Y Watanuki nace para reemplazar la vida de Shaoran real. Shaoran real es encerrado por Fei Won Red, donde crea al clon y surge todo lo demás que ya conocemos. Después de relatar eso, aparece nuevamente el clon. Los Shaorans pelean, el clon parece haber ganado, pero Shaoran clon traiciona Fei Won Red. Aunque este resultó era el Dr. Kyle disfrazado, pues el real se encontraba en otra dimensión. Aún así, Fei Won Red logra matar a Shaoran clon. Shaoran clon le pide disculpas a los viajeros por todos los daños que llegó a ocasionar. Y muere. Por otro lado, Shaoran clon y Sakura clon, ya fallecidos, se reencuentran en una especie de limbo. Yuko, que también estaba ahí, pues ella también estaba a punto de fallecer, los ayuda a que reinicien sus vidas, ocasionando que se cree una paradoja. Sakura clon y Shaoran clon se vuelven los padres de Shaoran real. ¿Qué? ¿Qué? Ellos son los que aparecen al inicio de la historia, los que están encerrados esperando a ser liberados. Regresando al presente de la historia, los viajeros entran a la dimensión de Fei Won Red para terminar con él. Él trata de meter a Shaoran real y Sakura real al cristal del inicio, pero ahí, las sakuras y Shaoran se unen para con su poder mágico romper el cristal y liberarse. Kurogane termina matando a Fei Won Red. Ahí nos enteramos que a quien trató con todas sus fuerzas de revivir resulta ser nada más y nada menos que Yuko, la bruja de las dimensiones. Ella era quien estaba a punto de morir. Fei Won Red además resultó ser un deseo inconsciente del poderosísimo mago Klo, quien parece haber desaparecido o haber muerto. Ah, sí. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Y él era quien realmente tenía una relación con Yuko. Al final, Fei Won Red muere junto con sus creaciones. Shaoran real junto a Watanuki son transportados a una especie de limbo y para salir de ahí deben de dar un pago. El pago de Shaoran real es viajar por dimensiones sin detenerse. El pago de Watanuki es permanecer en la tienda de Yuko. Los clones se convierten en plumas. Los reales parecen integrar las plumas de los clones. Pasa un tiempo y todos están en el reino de Klo. Pai e Kurogane le dicen a Shaoran que lo acompañarán en su viaje junto con Mokona. Sakura les dice que ya no puede ir, pues tuvo una premonición en sueños y si ya los acompaña les ocasionaría desgracias. Sakura real y Shaoran real se despiden diciendo por último sus nombres reales. Los cuales resultan ser Tsubasa. Si, los dos se llaman igual. Y fin. Oye, estoy confundido. Es un final triste o un final feliz. Es un final y basta. Bueno, luego las Clams sacaron Tsubasa World Chronic. Pero si quieren ese resumen, se los cuento luego. La verdad hay muchos detalles que dejé fuera y explican más la compleja historia. Pero si quieren luego un resumen del manga más detallado, lo haré. Además de que conecta con otras historias como Holic o Sakura Car Captor. Si quieren más explicaciones, les haré videos. No olviden suscribirse. Es triste que esta gran historia no esté toda animada y que tenga tantas animaciones diferentes. Aún así espero les gustara el resumen. Si tienen dudas, déjenla en la cajita de los comentarios. Hasta luego, nos volveremos a ver en otra dimensión.